¿Puedo comprar un libro a Nidia para que lea? Es español. Oh, me encanta. Tranquilita porque yo tengo que entrar a la tienda de Jordi. Una foto, una foto, una foto. Esperate Jordi, esperate. ¿Por qué es un barco? ¿Está tomando? ¿Está tomando? ¿Está tomando? ¿Está tomando? ¿Cuánto tomando? Sí, sí, sí. ¿Es un video para que te veas? ¿En serio? ¿Entonces te hablas todo? ¿No? ¿Estás fumando? ¿Puedo tomar mucha? ¿Por qué le di tomar tanto? i don't know bro indy is going to the bar de novo it's a lie, it's a lie, it's a lie this is the world of george i do, i take long, yeah, i take long, i walk around for hours i imagine fiction, 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 that's all i know for me, i've always been fiction, for all the movies yeah, i like fiction well, george books in spanish look, reading books here in spanish? it's secret the magic wait 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 oh, tivo is a book missing passability ah, it's for libro the tivo the tivo the tivo